Proxima Nossa Epa O Alfonso O O O O O O O O O No se está más animado, o creo que hoy es zamba Y se zamba, que mi sonora catúa Es zamba, que mi sonora catúa Es zamba, que mi sonora, que mi sonora Más que no sé nada Es lo más que lo pez, no me cao Es de la madre, y se nomina ¡Esta! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Toda lo pez que pasa Toda esta hora está quedando O creo que es zamba Es de zamba, que mi sonora catúa Es un saldo, que mi sonora catúa Es un saldo, que mi sonora catúa Más que no sé nada Conoce, no me cao O se no la haye Es que yo se nomina O, oh, 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 oh La dice, mette en macchina la mano a María, y después... La dice, mette en macchina la mano a María, y después... La dice, mette en macchina la mano a María, y después...